Música Bendiciones a todos ustedes, un gusto para mí compartir en este tiempo acerca del ciclo que estamos llevando a cabo que son las drogas en los adolescentes estamos muy interesados en que nuestros adolescentes realmente puedan tener diferente manera de vivir que no sean esa carga pesada como muchas mamás y papás expresan que en la adolescencia le tienen terror porque no los pueden entender y tampoco quieren recordar cómo fueron ellos de adolescentes bueno, pero en esto hoy tengo un lujazo alguien que me acompaña, alguien de la Colombia que tanto quiero porque he estado muchas veces ahí una hermosísima nación a la cual amo mucho aquí tengo a alguien, a ver, quiero que porfa me ponga me puede poner un pedacito, aunque sea un pequeñito de esa alabanza, de esa canción, por favor eso mi refugio, mi auxilio, mi roca fuerte Jesucristo es mi parágrafo eso tú eres de mi vida el sustento solo de tu amor me sostengo brazo si tú me abrazas vuelve ya la calma si tú me arrullas me duermo cuando me consientes yo siento que solo tu amor llena tu amia el mauche y el mauche que buenazo, ¿verdad? realmente ya estamos listos para para danzar, para alabar realmente, ojalá la pueda conseguir luego le vamos a preguntar pero estoy aquí con Giovanni Olaya vamos a escuchar toda su biografía y luego compartimos con él vamos con la biografía Giovanni Olaya arquitecto de profesión y la voz líder de Pescao Vivo una banda de rock con sabor colombiano que con miles de seguidores han recorrido el continente americano presentándose exitosamente en todo tipo de conciertos y escenarios Giovanni ha trabajado entre jóvenes y adolescentes por muchos años y es un joven apasionado Pescao Vivo esta banda que fusiona el rock con los sonidos del folclore colombiano y letras apuntadas al público joven fue fundada por Giovanni Olaya tras una crisis familiar que lo tenía en medio de una familia destruida con una madre llorando una hermana triste un padre sin autoridad y un hermano sumergido en el mundo de las drogas esto último fue lo que lanzó a Giovanni a buscar la forma de que su hermano escuchara al menos la palabra de Dios en su búsqueda Giovanni encontró en la música modo perfecto de transmitirle de Cristo a su hermano compuso canciones como El Paraguas y El Rancho que comenzaron a rendir sus frutos cuando el hermano de Giovanni decide dejar la vida pasada para encontrarse con el Dios de su hermano en Vaso Frágil Giovanni Olaya voz líder de Pescao Vivo Hola Giovanni qué gusto conocerte realmente emocionada de tenerte en mi programa bendecida porque he escuchado cosas tan lindas de ti me gusta mucho tu música esa fusión que le has puesto qué buena cosa sabes que estas innovaciones estas cosas que vienen de creatividad del Padre me emocionan muchísimo y bendigo tu vida porque la música tiene muchísimo poder muchísimo poder y bueno vamos a estar hablando de eso así que Giovanni que Dios te bendiga tu saludo y compártenos de tu vida compártenos de tantas cosas que tienes ahí en tu corazón para este día hay mucha gente muchos papás que te van a escuchar alrededor del mundo donde nos vamos con este programa sufridos y afligidos porque no sabemos no saben qué hacer bueno yo ya soy abuela pero no saben qué hacer con sus hijos en la adolescencia le temen tienen terror muchas madres como bien dice hemos leído de tu hoja de vida llorando papás sin autoridad hermanos en desastre unos en drogas otros en tantas otras cosas realmente es un caos ya que la familia tiene que ser un pilar bien constituido para que sea el ejemplo para las próximas generaciones así que cuéntanos de tu vida bienvenido a tu programa pastora Silvia muchas gracias por la invitación yo estoy muy feliz de acompañarlos en esta mañana así que saludo a todos mis amigos en Bolivia soy Giovanni Olaya vocalista de Pescado Vivo y pues bueno ahorita escuchando la presentación me emociona mucho siempre recordar de donde Dios saca ese ministerio que se llama Pescado Vivo y es que definitivamente de los momentos más difíciles de nuestra vida podemos recibir en medio de estos problemas las bendiciones más grandes solamente es cuestión de disponer a nuestro corazón para que Dios pueda actuar en él y como decías tú pastora nosotros de niños estuvimos en mi mamá nos llevó a una iglesia cristiana a sus cuatro hijos con mi papá mi papá no quiso ir a la iglesia y así es que arranca nuestro camino con Jesús en la niñez a mí me encantó estar en la iglesia me encantaba la iglesia infantil pero mi hermano que es menor que yo él siempre mostró como apatía por el tema de la iglesia cuando somos niños y nuestros papás pues nos manejan de una manera muy fácil no hay problema cuando el niño es rebelde el problema fue que mi mamá nunca se dio cuenta como este rechazo de mi hermano hacia la iglesia y pensó que era que se sentía cansado quería jugar quería correr pero siempre mostraba apatía por la iglesia pero el problema fue cuando llegamos a la adolescencia que esto ya se matizó de una forma más fuerte y algún día mi hermano nos dijo que él no quería ir a la iglesia que él no creía en esos cuentos que eso era algo que nosotros nos habían lavado el cerebro pero que él no y lo triste de todo esto es que algún día mi mamá cuando está lavando la ropa de mi hermano porque mi mamá es una mujer dedicada al hogar es que se da cuenta que en sus bolsillos tiene marihuana y fue una gran sorpresa para mi familia porque nunca vimos este mal ejemplo de nuestros papás así que ahí es donde precisamente nace este problema de tener un hermano en la drogadicción no supimos cómo manejarlo al principio precisamente pues uno cuenta con Dios entonces orábamos ayunábamos mi mamá pues obviamente regañaba a mi hermano mi papá también pero ya era un adolescente que quería volar con sus propias alas y rechazaba todo lo que tenía que ver con la casa empezó a hacer lo que quería la droga obviamente empezó a traerle malas compañías con el tiempo lo sacan del colegio se meten problemas de pandilla y empieza a pasar el tiempo y nosotros es donde empezamos a decir Dios ya pasó un año mi hermano está cada vez peor y pues hemos orado hemos ayunado qué pasa que no llega el milagro y uno empieza a desesperarse en medio de la prueba tener un familiar en las drogas fue una prueba que Dios permitió a mi familia con un propósito con muchos propósitos y uno muchas veces piensa que el propósito al final es que Dios toque la vida del perjudicado y ya ese fue el milagro el milagro fue el propósito fue hacer un milagro y que Dios pues se lleve su gloria y es verdad esto se parte pero de muchos propósitos que Dios tenía yo no sabía que Dios tenía un plan en medio de este problema para mi vida para mi mamá para mi papá para mis hermanos así que si estás pasando por un momento de crisis en tu vida Dios tiene un propósito no solamente con ese con ese milagro final sino que Él hace algo alrededor Él quiere hacer una bendición colateral así como muchas veces cuando cae una bomba hace un daño colateral cuando Dios cumple su propósito hace una bendición colateral y uno solamente se fija es como Dios saca a mi hermano de las drogas pero yo no sabía que Dios estaba haciendo algo en el corazón de mi papá porque Él no iba a la iglesia Él no era cristiano y todo este problema lo empujó a buscar a Dios pero obviamente en todo este recorrido que hoy yo te cuento en unos minutos el testimonio pues desencadenó muchas cosas ¿no? nuestra fe fue probada y fue quebrantada yo recuerdo que como al año de estar orando ayunando por mi hermano yo empecé a decir mi hermano cada vez está peor yo sé que Dios es todopoderoso pero mi hermano no tiene el corazón dispuesto así que va a ser muy difícil que Dios actúe porque mi hermano rechaza a Dios totalmente obviamente la marihuana pasó a la cocaína a los hongos alucinógenos a las pastillas al éxtasis a todas estas mentiras que el diablo hace que nuestros jóvenes a la vuelta de la esquina con el simple hecho de empezar con la marihuana y hoy en día que el planeta entero está luchando por la legalización de la marihuana yo soy uno de los que se opone totalmente porque la marihuana es el primer paso para la indigencia porque mi hermano a través de la marihuana fue su primer paso para llegar casi a ser un habitante de la calle pasó varios años en la droga y claro este tema cada vez nos asustaba más nos llenaba de temor de miedo sabíamos que teníamos que refugiarnos en Dios pero tu fe se quiebra cuando el tiempo pasa y tú sientes que Dios no escucha tu oración y tú sientes que las cosas estaban cada vez peor entonces también hay momentos de confusión mi mamá siempre ha sido una mujer de mucha fe nos inculcó a Dios desde niños nos llevó a la iglesia cristiana y claro mi mamá también yo la veía en sus oraciones como diciendo Dios que pasa entonces el tener un familiar en las drogas es como cuando tienes una herida y poco a poco se va abriendo pero también poco a poco es más profunda en lo superficial obviamente hay heridas como por ejemplo el que tu hermano no quiera estudiar el que la gente del barrio también de alguna manera empieza como a rechazarte porque recuerdo que también tener un hermano en las drogas a ver en lo superficial lo que te digo lo sacaban del colegio y esto desencadena cosas como en lo superficial que duelen como una herida pero ya pasando a una zona sentimental duele que que tu hermano me acuerdo una vez mi mamá a altas horas de la madrugada desesperada se va a buscarlo al parque y allá en el parque se empieza a llorar le a decirle que no destruya su vida y él se burla de ella la rechaza entonces esto en lo sentimental a mí me dolía mucho una noche me doy cuenta como mi mamá se lanza a los pies de él y lo abraza y le dice por favor no se mate por favor no nos haga daño también a nosotros y ver que la rechaza sin misericordia pues crea en mí una herida sentimental este tema este tema de la droga no solamente te hiere por lo superficial y material sino también pasa una capa sentimental donde te hiere pero aparte hay una capa más profunda que es la espiritual en donde mi mamá en el barrio era una mujer muy reconocida por predicar de Jesús por llevar mucha gente a la iglesia por ser una evangelizadora muy tremenda y hiere en lo espiritual hiere cuando cuando tú te das cuenta que hay vecinos que no tienen simpatía con tu fe sino que se burlan de tu fe y uno escuchaba comentarios como ahí está la señora Mercedes queriendo salvar al mundo entero cuando su hijo está perdido en las drogas entonces todo esto de la drogadicción te crea una herida muy grande y muy profunda y claro esto también hace que tu fe sea quebrantada sea probada y uno se cuenta de qué está hecho después de tantos años de escuchar o de hablar de Jesús de hecho ahorita en la pandemia me pasó lo mismo porque vivo de darle fe a otros a través de los conciertos de pescado vivo me invitan a predicar predigo con mi esposa como pareja sobre sentimientos sexualidad entonces vivo yo trabajo de ir a muchos lugares a llenar de fe a otros pero cuando llegó la pandemia Dios me confronta a mí porque se me acaban las giras las invitaciones es cómo está tu fe y nuevamente Dios hace un ejercicio en mi vida para purificar mi fe entonces el tener un hermano en la droga y cuando tú estás pasando por problemas Dios está probando tu fe Dios está purificándola y está haciendo que tu fe sea genuina y tú mires a Jesús más allá del ir a la iglesia más allá de muchos eventos que te acercan a Jesús pero Él quiere que lo busquemos de una forma genuina no por el bienestar que tú sientes porque ir a la iglesia pues también es tener una vida social unos amigos es un plan dentro de tu agenda sino que Dios quiere que tú lo busques de una forma genuina y por eso Dios permite las pruebas Dios no nos va a evitar pasar por ningún lugar que nos va a ser más parecido a Jesús Joby a ver escúchame a ver esta parte no quiero que se pase de tan tremendo este testimonio porque este dolor este sufrimiento como familia ¿cómo te ha afectado a ti? o sea ¿cuáles han sido tus sentimientos como hermano? ver tu hermano derrumbado ver tu hermano como bien dices sacado del colegio no estudia realmente como como alguien que ya no es un hermano sino una carga ¿alguna vez quisiste pegarlo? ¿alguna vez quisiste enfrentarte a golpes? ¿alguna vez realmente cuál fue ese sentimiento como hermano mayor que él eres ¿verdad? entonces ¿qué pasó? ¿cómo quisiste volverlo? ¿qué hacer? es una impotencia tan grande cuéntame ¿qué pasó dentro de ti y qué hiciste? los primeros sentimientos fueron de susto de no saber qué estaba pasando Colombia pues es un país donde lastimosamente se ha dado a conocer por el narcotráfico pero tú nunca te imaginas que ese tema entre a la sala de tu casa o al cuarto donde vivíamos yo dormí toda la vida con mi hermano siendo soltero en el mismo cuarto en camas separadas entonces al principio fue miedo pero con el tiempo ya empezó a ser como digamos sentimientos como mi mamá era misericordia me daba tristeza también ver que mi hermano no sentía misericordia las lágrimas de mi mamá entonces a mí me producía misericordia y la abrazaba y le decía mamá oremos pero por ejemplo mira que te voy a ser honesto voy a ser totalmente vulnerable hubo un momento donde yo dije yo sé que Dios puede pero ya me cansé de orar ya me cansé de ayunar por mi hermano ya me cansé de invitarlo a la iglesia porque siempre me rechazaba él se burlaba mucho de mí porque yo iba a la iglesia y porque me la pasaba estudiando entonces eso me producía sentimientos también como de rabia contra él me acuerdo una noche que mi papá se paró en la puerta como autoría y dijo hoy viernes nadie sale de esta casa lo decía por mi hermano y él siempre pasa por el lado él y lo empuja y sale y hace lo que quiere entonces claro el sentimiento que me nació ahí no fue muy espiritual no fue muy de testimonio sino que me dieron ganas como de pegarle y todo esto pues mes tras mes año tras año mi hermano duró casi cuatro años en las drogas pues paralelo me acuerdo que como a los dos años me dio mucha rabia porque en el cuarto donde dormíamos él se me burlaba porque era cristiano porque digamos él colocaba la música que él escuchaba y yo le decía que la callara que la pusiera sin que yo estuviera y entonces claro fueron momentos de tensión y una noche nos fuimos a los golpes fue una sola noche donde los pastores nos enseñan en la mano que están los cinco ministerios evangelista pastor apóstol entonces una noche me tocó ponerle los cinco ministerios en la cara y nos fuimos a los puños porque no encontraba yo más salida entonces claro actué en la carne muy mal yo simplemente pues él tenía 14 yo tenía 17 entonces también de alguna manera era un adolescente que por más de que llevaba en la iglesia muchos años desde niño pues uno apenas está en su proceso de madurez entonces claro como que dije he orado he ayunado le he predicado a Jesús y no hay resultados pues vamos a ver si le ayudo un poco a Dios pero no esto fue fatal porque esto nos separó aún más esto creó un conflicto más grande entonces ahí Dios me enseñó muchas cosas y aquí es donde viene como el quiebre de la problemática en lo personal es que me doy cuenta que él me rechazaba a mí por todo pero yo estaba estudiando arquitectura empezando a estudiar arquitectura y cuando yo estaba muy estresado cogía la guitarra y empezaba a cantar canciones y él y él y él se me acercaba cuando yo tenía una guitarra en las manos me decía que está cantando y entonces yo decía esta es una oportunidad para hablarle de Jesús con la guitarra entonces trataba yo de buscar la canción más metalera que yo podía escuchar o más rockera de ese momento de la música cristiana y la única que encontraba era una de Marcos Wey que sea poderoso y claro yo le mostraba la canción más rockera y mi hermano decía no, qué aburrida esa música que usted escucha yo no, me parece súper chévere me parece poderosa y entonces se me burlaba también de esto pero me daba cuenta que la música creaba una conexión entre los dos cuando ya estábamos bien distanciados por toda esta problemática aún durmiendo en el mismo lugar y entonces yo empiezo a hacer mis primeras canciones para mi hermano a mí la música me llega es por mi hermano sí, siempre me gustó la guitarra pero lo que hago hoy en día que no sabía que eran los planes de Dios para mi vida que son pescado vivo nació ahí en medio de este conflicto sin que yo me diera cuenta entonces le empiezo a hacer canciones a mi hermano que le dicen que está caminando por un camino de muerte que Jesús es el camino y claro cuando yo le mostraba estas canciones él me decía uy no esas letras son súper aburridas usted debería escuchar música del mundo que es bien chévere yo no en la iglesia me enseñan que no y entonces otra vez volvíamos al conflicto y entonces nos separábamos un mes y nos dejábamos de hablar y volvía otra vez él acercarse a mí por la guitarra y claro este problema me fue llevando a mí a motivar a hacer letras que de pronto él me pusiera atención y te voy a contar rápido pastora que un día mi mamá en medio de las vacaciones yo como estudié arquitectura pues me acostaba tarde trasnochaba mucho entonces en vacaciones quería dormir hasta tarde y una mañana cualquiera mi mamá que es de cada hogar nos pega un grito para levantarnos nos dice Giovanni Iván levántese a ver que esta casa se está cayendo del mugre nadie ayuda a nada en esta casa cojan un trapero una escoba entonces a mí me despierta ese grito como muchos grito y me quedo pensando en esa frase que mi mamá dijo que la dice mucho la mamá colombiana no sé si en Bolivia la mamá colombiana la usa pero es esta casa se está cayendo del mugre y nadie ayuda a nada y esa frase con esa frase yo creo que el Espíritu Santo me hace un clic en mi espíritu y llega como la creatividad que es el mismo Espíritu Santo a mi vida y yo digo esta frase de mi mamá está como para hacer una canción y hago una canción la cual el coro y mira yo bajé al primer piso y vi la escoba pero vi la guitarra y el Espíritu Santo me empujó no a hacer oficio sino me empujó a la guitarra y cogí la guitarra y empecé a componer una canción que dice mi casa se cae del mugre si tú no la ordenas se hunde y hago una canción que se llama El rancho y la hice pensando en mi hermano de pronto en Bolivia esta canción la conocieron algunas personas y esta canción cuando yo se la canto a mi hermano cuando la compuse muy rápido y él precisamente yo lo espero así todo el día como quiero mostrársela y cuando él llega se la canto y él me dice qué canción tan colina y yo no le entendí ese término pero me dijo muéstremela y yo la mostré y me dijo enséñemela y yo guau por fin una canción mía a mi hermano le gusta de la emoción nunca 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 le pude explicar qué quería decir con esa canción pero se la aprendió el tiempo pasó te cuento que mi hermano ya para estas alturas estaba consumiendo pegante no sé en Bolivia cómo se le dice al pegamento a lo que cuando tú le echas una sustancia que pega dos superficies clefa se llama ok mi hermano empezó a consumir eso imagínate ya cuando un adolescente consume eso está un paso muy pequeño de llegar a la indigencia muchos de los amigos de mi hermano llegaron a la indigencia a través de la pega del pegamento y claro esto a mi familia nos asustó mucho el aspecto de su cara cambió era flaco claro y algún día mi mamá pastora se inventa en el desespero de que su hijo ya está llegando a la indigencia se inventa unos desayunos para llevarle a los drogadictos al parque con el propósito de darles comida pero con el propósito de llevarles el pan de vida de una forma camuflada digámoslo así entonces mi mamá me dice Giovanni ella quería ir al parque hablarle a su hijo de Jesús y a sus amigos porque ya estaban ellos todos casi que en la indigencia y ahí mi mamá me dice lleve la guitarra yo no mamá yo para que lleve la guitarra si esos drogadictos se van a burlar de mí no les gusta la música porque somos cristianos y mamá acompáñeme a hacer esto pero mi mamá lo hizo durante una semana yo el primer día no la acompañé el segundo día el tercer día yo sentía que que se iban a burlar de mí pero Dios cada día me empujaba y ponía una carga a ir a ese parque y dar de lo que él me estaba regalando pero muchas veces le hacemos caso a nuestros pensamientos en la carne de la malastima que tenemos que nos van a rechazar que lo que hacemos no va a gustar y ya uno de los últimos días pues sentí un compromiso de parte de Dios muy fuerte fui a ese parque vi como mi mamá les daba el desayuno como esos drogadictos se comían todo el desayuno aprovechaban comida gratis y cuando mi mamá les hablaba de Jesús se iban pero mi mamá trataba de hacer el ejercicio completo el último día yo llego con la guitarra y les dije buenas veo como muchos de ellos crecieron conmigo jugando fútbol pero estaban tan tan transformados tan acabados y les digo mi mamá me invitó que fue la que la que se inventó esta idea de traer desayunos aquí al parque y mi mamá me invitó a cantarles unas canciones entonces yo empecé por esa canción les dije les voy a mostrar una canción que a mi hermano les gustó mi hermano es Iván el que está ahí con ustedes y empiezo yo a cantar mi casa se cae el mugre y uno de esos drogadictos al final me dice que canción tan colina y yo le digo oye y que significa eso de colina porque mi hermano me dijo lo mismo y no entiendo ese término como tal vez está la pastora Silvia y todos allá en Bolivia y eso que quiere decir y ellos me explican que colino es un término de los drogadictos que quiere decir que está chévere que les gusta que está buenísimo entonces yo les dije wow no sabía que existía un diccionario de la Real Academia del drogadicto donde tenían sus propias palabras sus propios términos pero ahí el Espíritu Santo me ilumina yo les dije yo quiero decirles una cosa así como ustedes me están explicando que significa colino yo quiero explicarles que significa esta canción que no se la compuse a mi mamá no se la compuse a la empleada de servicio que nunca hemos tenido esta canción es una metáfora es una parábola que quiere decir lo siguiente esa casa es su vida ese mugre son las drogas las drogas están destruyendo tu casa tu vida la están derrumbando pero hay alguien que con amor puede llegar a tu rancho limpiarlo levantarlo y volverle una casa hermosa para siempre y se llama Jesús sabes que me dijeron ahí pastora los drogadictos me dijeron que mensaje tan colino y yo que he impactado de que precisamente no quería ir a ese parque porque tenía que me rechazaran por cristiano me rechazaran porque no soy el cantante conocido porque en ese momento no existía pescado vivo y fue increíble ver como Dios me usa a mí porque dispongo mi corazón y mi mamá aprovecha ese momento que tenía la atención de los jóvenes y les dice jóvenes es que de ese Jesús es el que le he hablado toda esta semana y yo quisiera que ustedes hicieran una oración conmigo para invitar a que Jesús haga parte de su casa y Jesús puede transformar su vida pero si está en tu corazón y todos dicen bueno que oración tan colina hagámosla y mi mamá les hace la oración de fe a estos jóvenes y es increíble ver lo que Dios hace en ese parque al otro día de este episodio cuando mi hermano ya casi está a punto de las drogas cuando ya lleva a punto de la indigencia cuando ya lleva cuatro años en la droga cuando yo ya había dicho no mi hermano esto va a ser una carga para toda la vida mi mamá le dice a mi hermano al otro día nos acompaña a la iglesia y mi hermano le dice sí y mi mamá le dice a la iglesia y mi hermano le dice sí y mi mamá le dice a la iglesia y mi hermano le dice sí y todos wow mi hermano está diciendo que sí va a la iglesia y él va a la iglesia dispone su corazón y al final cuando el pastor hace el llamado mi hermano pasa adelante y recibe a Jesús en su corazón de una manera genuina ahí en ese momento estábamos llenos de lágrimas ahí vimos el milagro hecho realidad después de tantos años de esperar Dios por fin hace el milagro y esto me enseñó mil cosas pastora lo primero es que Dios hace todo hermoso a su tiempo tú quieres un milagro ya pero Dios no es un Dios mediocre Dios no hace cosas de afán Dios se toma su tiempo para hacer un trabajo perfecto y como te decía yo lo último que él iba a hacer en el milagro era tocar la vida de mi hermano para sacarlo de las drogas pero a raíz de este problema Dios llama a mi papá a la iglesia y él llega a Cristo a raíz de esto Dios me regala a mí unas canciones que después él me embarca en un proyecto que se llama pescado vivo y lo ha usado por años con la juventud y con las familias en América y en el mundo entero en mi mamá se fortaleció su fe en mis hermanos en mis hermanitas se les fortaleció su cristianismo así que muchas veces queremos un milagro ya pero Dios se toma su tiempo para hacer las cosas bien hechas yo algún día después de que Dios saca a mi hermano de las drogas mira somos de una familia humilde nunca teníamos dinero para meter a mi hermano en un centro de rehabilitación pero cuando tienes al rehabilitador de la vida eso basta y es suficiente yo a cambio de este milagro a cambio de este milagro yo le digo a Dios Dios tengo estas canciones para que tú las uses como quieras algunas son aburridas otras canciones si son colinas y y Dios al poco tiempo me regala pescado vivo yo pensé que él iba a cantar a los drogadictos de los barrios alrededor cuando algún joven drogadicto llegaba a mi iglesia en el grupo de jóvenes a mí me mandaban hablarle de Jesús con la guitarra el paraguas es una canción que le compongo a mi familia en medio de este tiempo de prueba donde experimentamos que Jesús fue el mejor refugio que el sol salió finalmente que a veces se ve lejos pero el sol sale una de las últimas canciones de pescado vivo que estamos promocionando se llama voy a surfear la ola y habla de lo mismo habla de los momentos de oleaje de marea alta y Dios nos promete que en Jesús es la tabla de surf que nos va a llevar a un mar más tranquilo me encanta usar metáforas para hablar de Jesús y es un lenguaje que Dios me regaló con las nuevas generaciones y ese es el testimonio pastora nosotros yo soy un apasionado de predicar de Jesús porque viví un problema en mi hogar en carne propia lo sufrí vi el propósito de Dios en cada uno de nosotros pero al final vi como Dios transformó un problema en una medicina que se llama pescado vivo Dios tiene el poder para transformar desiertos en tierras nuevas lágrimas en surpresas y tus problemas en soluciones para el futuro para tu sociedad Joani no sabes cuánto me alegra esta ha sido una entrevista Colima estoy muy colina colino o colima colina 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 bueno gracias no sabes cuánto has edificado mi vida me has refrescado te encuentro valiente gracias porque inspiras fe porque realmente te da ganas de escuchar casi me convierto va a ser de grande bendición cuando te escuchen cuando vaya a dar vueltas este testimonio a ustedes les agradezco tanto la paciencia y el amor que tienen por nosotros vamos a estar en otros próximos programas lo quiero comprometer públicamente aquí a Joani a que venga a compartir acerca de la santidad ellos se han casado de una manera que para muchos es muy retrógada muy loca que no es nada moderno que debería ser monjes los dos se casaron de una manera muy muy santa para que podemos aprender anhelar y sobre todo enseñar a nuestros adolescentes gracias Joani una vez más bendigo tu vida tu familia un abrazo a tu esposa pescado vivo adelante con el paraguas y con el rancho y con todo lo que tienes que darle nos vemos en una próxima por favor en un próximo programa que Dios te guarde y a todos ustedes también gracias por su amor y por estar con nosotros hasta el próximo programa Hoppe Scout ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!